Soy feliz Oh Gloria Aleluya Cristo me salvó Soy feliz Soy feliz Cristo me salvó Oh Gloria Aleluya Cristo me salvó Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, aleluya, Cristo me salvó Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Oh sigue adelante, adelante, adelante En la luz del Señor Si llegaremos al cielo caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor Oh sigue adelante, adelante, adelante En la luz del Señor Si llegaremos al cielo caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Oh sigue adelante, adelante, adelante En la luz del Señor Si llegaremos al cielo caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor Oh sigue adelante, adelante, adelante En la luz del Señor Si llegaremos al cielo caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Ardiendo en fuego mi alma está Ardiendo en fuego mi alma está Gloriosa llama me limpiará Aleluya mi alma ardiendo está Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Ardiendo en fuego mi alma está Ardiendo en fuego mi alma está Gloriosa llama me limpiará Aleluya mi alma ardiendo está En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré Ahí estaré Yo lo siento en mi Yo lo siento en mi Yo lo siento en mi Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mi Yo lo siento en mi Yo lo siento en mi Su espíritu me hace cantar Si en verdad eres salvo, di amén, amén, si en verdad eres salvo, di amén, amén, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, di amén, 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 resuene nuestra voz, los fieles digan amén y bendigan el nombre de Dios, amén, amén, amén. Ha llegado a la gran salvación, alabemos con gozo eterno y un grito del alma que saca un amén, amén. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres, en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Si en verdad eres salvo, di amén, amén, si en verdad eres salvo, di amén, amén, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, di amén, 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 resuene nuestra voz, los fieles digan amén y bendigan el nombre de Dios, amén, amén, amén. Ha llegado la gran salvación, alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salga un amén, amén. Yo quiero andar las que es de oro, quiero andar las que es de oro, quiero andar las que es de oro, con Jesús. Yo quiero andar las que es de oro, quiero andar las que es de oro, quiero andar las que es de oro, con Jesús. Venceré porque él está conmigo, venceré porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré porque conmigo está, venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Yo quiero andar las que es de oro, quiero andar las que es de oro, con Jesús. Venceré porque conmigo está, venceré, 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 vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré porque conmigo está, venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Yo quiero más y más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe. Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un amigo feliz Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que me ama, que me ama así con tierno amor Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor 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 Juan vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, unos oraban, unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor 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 Una mirada de fe Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada al pecador Porque una mirada de fe No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada al pecador Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar salvar, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Aleluya, y todavía no me rajo, adelante. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas, voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo que digo es con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mire distancia, él no conoce derrota, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nuncas, podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo, y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. ¡Levántate, hermano, y sigue adelante! ¡Que Cristo vive y reina para siempre! Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas, voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo que digo es con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mire distancia, él no conoce derrota, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nuncas, podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo fue de más que un diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo, y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Nunca de los nuncas, podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo fue de más que un diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo, y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Ahí está... Ahí está... Gracias por ver el video. 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 Gracias.